Miles de venezolanos siguen atravesando a pie las selvas centroamericanas, infectadas de serpientes venenosas y bandidos armados, y a veces esquivando los cadáveres de los que murieron en el viaje. Pasé la selva, la selva de Darien, donde hubo personas muertas, personas que no pudieron llegar, aunque sea a Panamá, personas que morían de infarto, porque los picaba una culebra, o porque era muy rudo el trajín para llegar aquí.